Y vamos a hablar de una jornada de ludocreatividad. Estamos con Cecilia de Simone, Josefina Ferrer. Bienvenidas, chicas. Hola, buenos días. Feliz día también porque trabajamos colegas. Somos todas docentes. También profe de música. También. Compartimos ahí. Hemos hecho juntas algunas cosas. En la sonrisa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, cómo no. Cuántas cosas. ¿Y vos sos docente también? Docente, sí, profesora en educación inicial. Muy bien, bueno. Bueno, cuéntenme acerca de estas jornadas. Bueno, estas jornadas para nosotros, nosotras, son las segundas jornadas. Porque ya hicimos el año pasado una jornada de formación en pedagogía de la expresión, metodología y creatividad. Esta segunda jornada nos tiramos un poquito más a la pileta. Y es internacional porque FLALU, que es la Federación Latinoamericana de Ludocreatividad, tiene filiales en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Suiza, ¿dónde más me olvidé? Argentina. En Argentina, por supuesto, que nosotros pertenecemos a FLALU, Argentina. Y bueno, para este encuentro vienen equipos de Uruguay, de Brasil y de Suiza. ¡Qué maravilla! Además de la gente de Buenos Aires y la gente de Tandil, que va a participar en ella. Bueno, contame, Josefina, cuándo va a ser, dónde. Estas jornadas van a ser... Acercate un poquito más a mí. Bien. El sábado 14, este sábado, 8.30 va a comenzar y va a estar finalizando alrededor de 19.30 horas. 8.30 vamos a arrancar con la acreditación y vamos a estar arrancando más formalmente a las 9.00. Hay que anotarse con anterioridad, ¿cómo se maneja? Estuvimos tomando inscripciones con anterioridad, pero igualmente va a estar la posibilidad de que se anoten ese mismo día en la ludoteca o en la Universidad Barreal. ¿Y dirigido a quiénes? Y está dirigido a un amplio público, no solamente para docentes, sino a todos aquellos que se quieran incorporar o que estén interesados en la pedagogía de la expresión. Muy bien. Y en la temática, el temario, algo adelante en algo. Bueno, nosotros tenemos una modalidad particular en estas jornadas que tiene que ver con una parte vivencial donde se realizan animaciones pedagógicas. Ah, mirá. Porque, ¿qué pasa? La pedagogía se articula con el arte de expresión. Claro. Entonces se articula con la música, con la plástica, con la expresión corporal, con los juegos en el espacio, con el teatro. De no dejar en todo lo que tiene que ver lo artículo. Nosotros que hemos trabajado en el área artística y trabajamos, sabemos la importancia que tiene el arte como un medio para adquirir aprendizajes. Y una persona que se forma en la creatividad después, si uno se lo inculca, es creativo en todo en la vida. Exactamente. Si es médico va a ser creativo como médico, si es kiosquero va a ser creativo como kiosquero. Digo, eso es algo que uno a esa semillita le va sembrando y lo aplica después. Además, en un momento, digo yo, en social y en un mundo que va avanzando tan rápidamente que no podemos casi ni percibirlo, pero permanentemente tenemos que ser creativos porque nosotros decimos que, bueno, que la pedagogía es movimiento. Claro. Y que la creatividad te lleva a ese movimiento permanente que te transforma, transforma los objetos a vos mismo y a la realidad. Me encanta, me encanta la temática. Josefina, si te parece, recordamos el día y horario. Perfecto. Estas jornadas se van a estar desarrollando en la ludoteca y en la Universidad Barrial, Darragueira y Nigro, Barrio Villaguirre. El sábado 14 de septiembre, 8.30 horas vamos a arrancar con la acreditación, a las 9 vamos a estar arrancando con la jornada. Y contamos con la presencia del profesor y doctor Reymundo Dinelo, que es el creador de la pedagogía de la expresión. Claro, fantástico. Una cosita última es que nosotros como ludoteca pertenecemos a la Facultad de Ciencias Humanas. Bien. Entonces, la Facultad también hace el apoyo a todo esto. Antes de irte, saludos a Cecilia de Simone, muy buena la propuesta que están socializando como maestra de música y profe de Ciencias de la Educación. Un gran saludo en este hermoso día. Ay, bueno, gracias. Gracias, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Van llegando mensajitos, compartimos. Saludos a la Seño, feliz día para las auxiliares, que también fue su día y son las que abren y cierran cada día en la escuela. Sí, estuvimos recordándolas también y mandando saluditos. Nos vamos a la...